Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar las primeras imágenes del nuevo Renault RS17 para la temporada 1017 de la Fórmula 1 y bueno, como yo ya les dije, este es el nuevo monoplaza de la escudería Renault Sport para esta, como yo ya les dije, la temporada 1017 de la Fórmula 1 y les puedo decir, antes de mostrarles imágenes, que ahora es amarillo y negro, esos van a ser los colores oficiales del equipo Renault a partir de esta temporada además, como sabemos, desaparece como patrocinador de este equipo, desaparece como patrocinador el lubricante Total Total, el lubricante francés que patrocinaba al equipo Renault antes dejará de ser patrocinador de este equipo y para sustituirlo, para reemplazarlo, reemplaza el patrocinio de Total por el del lubricante inglés Castrol esto debido a que Renault firmó un acuerdo de patrocinio con BP y su marca Castrol también les puedo decir que, perdón, también les puedo decir que MAPFRE, la compañía aseguradora española también entra como nuevo patrocinador del equipo Renault y bueno, vamos a ver las imágenes ahora bueno, aquí podemos ver la izquierda lateral vamos a la siguiente aquí podemos ver aquí podemos ver otra imagen más, en este caso la frontal lateral izquierda ahí con el logo y sus patrocinadores los nuevos ya mencionados, Castrol y MAPFRE aquí podemos ver la frontal de medio lado aquí podemos ver la vista desde arriba aquí podemos ver que aquí están una foto del mismo auto con los pilotos Nico Hülkenberg y Jolion Palmer ahí podemos ver, por ejemplo por ejemplo, el el logo, el tradicional logo del rombo de Renault que corona el el alerón que corona el alerón delantero o trompa, como quieran decirle ahí podemos ver otra imagen izquierda lateral del nuevo Renault podemos ver podemos ver lo aquí con con los funcionarios y los periodistas y los fotógrafos aquí podemos ver la parte trasera en este caso podemos ver que dice el nombre Renault en la parte trasera del alerón trasero spoiler, como quieran decirle aquí podemos ver aquí podemos ver otra imagen de la nariz frontal o alerón delantero como quieran decirle vamos a esperar a que la imagen a que la página se cargue ups, lo siento bueno, no hay más imágenes bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes nos vemos en otro video soy TF Coyota F1 adiós camifuera chau chau Gracias por ver el video